Continuamos con la Directora General de Epidemiología, quien informó que hasta el momento en el país hay 93 bebés con microcefalia. Raquel Pimentel dijo que se trata de niños menores de un año, por lo que su condición está asociada al Zika virus. Se ha podido demostrar la presencia de anticuerpos en el bebé al momento de nacimiento, lo que indica que en algún momento el virus pudo penetrar la barrera trasplacentaria y llegar al bebé. La doctora Pimentel reconoció que ha habido un incremento en estos casos y recuerda que solo en el hospital Robert Reed Cabral están atendiendo unos 50 casos de microcefalia y su subdirector advirtió que esperan aumente la cifra durante este año.